Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta conferencia, la precarización laboral en la acumulación capitalista de América Latina que va a estar a cargo de la colega Lely Cáceres. Ya la colega Olga Pérez en un momento estará a cargo, por supuesto, de presentar con especificidad la conferencia como a la conferencista que hoy nos acompaña. Esta es una actividad que se enmarca en el curso Antropología del Trabajo de la Licenciatura en Antropología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un curso que lo que pretende es problematizar el mundo del trabajo. El mundo del trabajo no solamente, por supuesto, en Guatemala, sino a partir de esos procesos y dinámicas globales y regionales que impactan en este territorio, que impactan de manera particular a la clase trabajadora y al mundo del trabajo en términos generales en un contexto tan específico como el nuestro. Y en ese marco, pues obviamente hemos organizado esta actividad no solamente para que sea una actividad de aprendizaje y de diálogo con los estudiantes del curso, sino al mismo tiempo para que sea una posibilidad de compartir la perspectiva de Aleli Cáceres de manera pública. Y por eso, entonces, estamos transmitiendo esta actividad por la vía de la página de Facebook, de la coordinación del área de Antropología de la Escuela de Historia, para que, por supuesto, otras personas u organizaciones interesadas puedan acceder a la misma. Es en el espacio de Facebook, cualquiera que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, por supuesto, la vamos a estar recuperando para que oportunamente podamos incorporarla a este diálogo y, por supuesto, para recuperar la la el punto de vista de Aleli con respecto a la temática que ya que ya nos va a tratar el día de hoy. Sin más, agradecerles a todos por su participación. Aleli Cáceres, por supuesto, nuestro agradecimiento profundo. Y sin más, dejo en este momento a la colega Olga Pérez para que se encargue de conducir esta actividad. Tu micrófono, Olga, perdón. Gracias, disculpen. Buenas tardes, Aleli, buenas tardes, Mario, compañeras, compañeros, bienvenida a la comunidad de Antropología del Trabajo, que como nos decía Mario, pues es un espacio de reflexión que trata también de poner en perspectiva lo que son esta, lo que corresponde a la etapa que estamos viviendo hoy con todas sus complejidades, ¿verdad? En este caso, ese mundo del trabajo y todo lo que tiene que ver con la acumulación capitalista. Para mí es un gusto presentar a Aleli Cáceres, ella es economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Hermana República de CUF y se ha especializado en estudios de la economía mundial a partir del pensamiento y del pensamiento crítico marxista, tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en el grupo de trabajo de Claxo, crisis y economía mundial. Ella es investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios SERI y profesora de Economía Política en la Universidad Nacional Autónoma de Paraguay, de Asunción Paraguay, perdón. Forma parte de la Sociedad de Economía Política de Paraguay e incluye y está integrando los grupos de trabajo de Claxo, crisis y economía mundial y marxismos y resistencias del sur global. Es muy importante comentarles compañeras y compañeros que las publicaciones de Aleli aportan en la línea de su elección teórica y política en torno a la economía mundial, los agronegocios y el neoextractivismo, su expansión, los procesos especulativos y su impacto en los desastres ambientales que es otro de los grandes problemas que hoy estamos enfrentando y que tiene que ver con el lucro y la voracidad capitalista. Es importante también su enfoque sobre la captura del Estado por lo cual digamos ella nos va a compartir hoy cuáles son esos elementos y esos factores de desigualdad que van configurando la precariedad de las relaciones laborales y es importante también decirles que estos temas los ha profundizado en el tema de pandemia. Hoy como nos señalaba Mario pues Aleli nos va a brindar sus aportes con relación al proceso de precarización laboral en la acumulación capitalista de América Latina y la actividad pues es fundamentalmente un espacio de formación y de debate y de un curso pero transmitido en Facebook por lo tanto ustedes pueden intervenir queridas compañeras y compañeros de la comunidad de nuestro curso y las y los participantes también en Facebook. Así que le damos la bienvenida fraternal compañera y le dejamos en el uso de la palabra. Bueno buenas tardes a todas y a todos primeramente agradecer a Olga y a Mario por la invitación de verdad para mí es un gusto poder compartir hoy con ustedes este encuentro. Yo le estaba comentando a Olga y a Mario que había estructurado esta presentación en tres elementos, tres ejes fundamentales para poder entender la complejidad de las relaciones laborales bajo el influjo del capital como relación social dominante. Entonces estos ejes son en primer lugar entender el trabajo como una relación social, en un segundo momento el trabajo bajo el influjo del capitalismo y un tercer momento que tiene que ver con la desvalorización de las fuerzas de trabajo, la precarización y la acumulación de capital en América Latina. Entonces en un inicio decirles que esto más que un monólogo lo que pretende ser es un espacio de reflexión por tanto todas las inquietudes, los comentarios en el momento que sea lo pueden hacer sin ningún inconveniente ahí en ese momento conversamos. Bueno iniciar colocando una reflexión que de repente escuchamos mucho cuando cuando los jóvenes sobre todo nos referimos al trabajo, ¿no? Y al al recelo que nos provoca cuando llegan los lunes, ¿no? Después de los fines de semana. Y normalmente hay elementos que que nos llevan a a a no a no querer el trabajo o no querer trabajar, veo memes en torno a eso, pero lo cierto y lo concreto es que el trabajo es mucho más que aquella relación enajenada en la que nos encontramos hoy bajo el influjo del capitalismo. El trabajo ha jugado un papel central en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo de la civilización humana, ¿no? Lógicamente. En ese sentido, uno de los principales elementos que nos permite precisamente diferenciarnos de los de las demás especies animales que habitan el planeta junto con nosotros es precisamente el trabajo y es aquella capacidad teleológica de que que tiene el ser humano de poder planificar en la mente, ¿no? Aquellos proyectos, aquellos planes para modificar su entorno a partir del trabajo, de la transformación de la naturaleza y que por tanto, por lo menos dentro de la perspectiva marxista, esa transformación de la naturaleza transforma también al individuo, al ser humano. En ese caso, en este sentido, hay una un texto bastante interesante de Engels que es un texto inacabado, se llama el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en donde él señala, basándose también en los análisis, ya las tesis de Darwin sobre el evolucionismo, en donde él señala esos procesos en los que el trabajo ha significado, digamos, ese punto de inflexión en la historia de la humanidad, en el desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? Entendido el trabajo también como parte inalienable del ser humano como un ser social y por tanto, que se desarrolla en comunidad y en donde es precisamente el trabajo aquel mecanismo a través del cual ocurre esa relación social, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo y la especialización del trabajo ha llevado a que, en primer lugar, se tuviera lugar, digamos, la especialización de esta actividad, ¿no? Y fueran surgiendo trabajos mucho más complejos como el hilado, como la agricultura, etcétera, esa división social del trabajo que conlleva más adelante, digamos, a la consolidación del capital, pero no como relación social en principio, ¿no? De hecho, el capital ha existido mucho antes del capitalismo. Hablamos del capital mercantil, de las relaciones monetarias mercantiles que son previas al capital como relación social dominante. Y cuando hablamos del capital como relación social dominante, no estamos diciendo otra cosa que entender que la forma en la que dentro de los procesos productivos se encuentran los seres humanos, la sociedad, la naturaleza, se encuentra mediada por el capital, es decir, por el dinero, por el capital en su conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso de especialización productiva, de división social del trabajo, y haga acá un paréntesis, aunque no lo abordemos, de división racial y sexual del trabajo, ha posibilitado. ...que tuviera lugar el desarrollo, no como un mero desarrollo de los avances científicos y tecnológicos que se aplican a los procesos productivos, sino más bien como aquellos elementos que tienen que ver más con la calidad de vida de la población, de las mayorías trabajadoras, y con la forma en la que interactúa con con su entorno. Marx le llamaba a esto el metabolismo social, y de hecho él hace una aseveración bastante interesante cuando dice que es con el capital al consolidarse como relación social dominante, en la que tiene lugar, es en donde tiene lugar esas fracturas en el metabolismo social, es decir, una fractura entre el ser humano, la forma de organizar su vida productiva, y la forma en la que interactúa con el entorno, con el medio natural que nos rodea, ¿no? ¿Y por qué ocurre esta fractura? Y esta fractura ocurre sencillamente porque el capitalismo es monetario, es mercantil por autonomía, es decir, todo ocurre y se rige, digamos, por los criterios de la rentabilidad que impone la acumulación capitalista a escala global, ¿no? En ese sentido, entonces, el trabajo adquiere otro contenido bajo las relaciones sociales capitalistas al consolidarse estas como las dominantes, en donde convierte a la fuerza de trabajo en una mercancía. Y acá hacer una breve paréntesis también. Dentro de la literatura marxista, Marx distingue precisamente el trabajo de la fuerza de trabajo. Y esto es lo que permite avanzar, digamos, en el desarrollo de la teoría del valor, cuando Marx reconoce al trabajo como la fuente generadora del valor, ¿no? De la riqueza, de la sociedad. Y esta diferenciación indica, ¿no? O presenta que esta capacidad de trabajar es la que el capitalista contrata para explotar en el proceso productivo, y en donde el trabajador se vuelve o se enajena respecto al proceso productivo, es decir, el producto de su trabajo es ajeno a él. Por tanto, de eso hablamos, o de eso hablamos cuando hablamos de la enajenación, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre el trabajo en su condición abstracta, cuando hablamos de trabajo abstracto, nos preferimos a la capacidad de modificar el entorno, a la capacidad creadora, digamos, del ser humano, y por otro lado, a la fuerza de trabajo que es el trabajo abstracto, ¿no? Que es el creador de valor, que por otra parte se diferencia al trabajo concreto que implica esa concreción, digamos, del trabajo entendido como abstracto, como capacidad del ser humano para transformar en el entorno, ¿no? Entonces, dentro del capitalismo, al consolidarse el capital como aquella relación social dominante, es decir, como la relación que media el conjunto de las relaciones sociales, el trabajo se presenta, o la fuerza de trabajo más bien, se presenta como una mercancía, como no podía ser de otra manera, en tanto la mercancía se constituye en la célula, en el eje fundante, digamos, de las relaciones sociales capitalistas, y que implica, por tanto, al mismo tiempo, la separación del trabajador de los medios de trabajo, ¿no? Cuando Marx aborda esta cuestión en la, en capítulo 24 del tomo de una capital, que él denomina la acumulación originaria, da cuenta de ese proceso en el que la relación social capitalista va consolidándose a partir de la expropiación, y a partir de la expoliación de la clase, de la clase trabajadora, en el caso de Inglaterra, pero que persista hasta nuestros días, porque ese proceso de acumulación originaria no se encuentra remitido a un hecho histórico ubicado, no sé, hace cien años, ¿no? Sino que es un proceso que se reproduce continuamente, ¿no? En, en este sentido, entonces, bajo el trabajo, bajo las relaciones sociales capitalistas, el trabajo va adquiriendo esa connotación, va adquiriendo esa connotación mercantil, y en donde este trabajo y el resultado del trabajo se presenta alejado del, de, de quién lo produce, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras en este caso. En ese punto, entender esta separación violenta del, del trabajador, de los medios de producción, como premisa fundante de las relaciones sociales capitalistas, en donde el, la consolidación del régimen burgués exigía aquella libertad, entre comillas, jurídica, de los trabajadores para que antes se encontraban bajo el, el dominio del señor feudal, o bajo el dominio del, del, de los esclavistas, fuera eh, necesaria, digamos, para poder consolidar esa, esa, esa nueva relación social, ¿no? En un, bajo el supuesto de que estamos ante dos individuos libres que se encuentran en el mercado y en donde cada uno intercambia las mercancías que poseen, ¿no? Y en ese sentido, ese proceso de acumulación originaria que significó la apropiación de los trabajadores en su conjunto, ¿no? Estamos hablando de las, de las comunidades campesinas, de, 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 de las mujeres, incluso también, en donde este proceso posibilitó la, la, la consolidación de esta premisa fundamental para entender al capitalismo como una relación que se basa en la explotación del trabajo asalariado. Entonces, esa, esa dinámica no, no ha quedado, eh, colocada, digamos, en un inicio de la historia y ya no se, ya no ocurre más, no es así, hay un lugar, hay una continua reproducción de estos mecanismos de expropiación de la clase trabajadora que incluso nosotros lo seguimos viendo en estos países, países como Paraguay, por ejemplo, en donde la expansión de las fronteras agrícolas hace que las comunidades indígenas y campesinas salgan expulsadas de esos territorios bajo la apropiación por parte de los empresarios del, de, de las tierras, ¿no? Existe ese despojo de los medios de producción. Entonces, esa es la condición fundante del modo de producción capitalista. El despojo de los medios de producción y la, eh, el trabajo asalariado como, como premisas, eh, fundamental, ¿no? Ahora bien, y acá viene ya un, un, un elemento un poco más complejo porque influyen en el diferentes, eh, elementos a lo largo de estos, de, 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 de estas décadas, ¿no? En donde esa desvalorización de la fuerza de trabajo, el, no, no, no puede entenderse, por lo menos en, en el proceso que vivimos actualmente, si no miramos unos años, o unas décadas más bien atrás, eh, de, de evolución, digamos, de, de la, de la sociedad capitalista. Si en un inicio está, este trabajo asalariado, que siempre se desarrolló en condiciones precarias, eh, no olvidar el, el caso de las, eh, de las mujeres que trabajaban en las, en la industria textil, que se exponían a jornadas de explotación laboral de, 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 diecio, dieciséis, dieciocho horas, igual, los niños, eh, la clase obrera en su conjunto, o sea, la precarización, la degradación de las condiciones de trabajo, son premisas del modo de producción capitalista. No es posible pensar en una organización, dentro de la organización social burguesa, en, en un, en un, lo que conocemos hoy como trabajo digno, ¿no? No existen esas condiciones, eh, dignas del trabajo, en tanto se constituyen una, eh, herramienta de, de explotación, ¿no? El, a lo largo del desarrollo de la, de la economía capitalista, y esta, eh, ha, ha atravesado por diferentes, eh, eh, ciclos, digamos, si en un principio, aquellas crisis económicas que tuvieron lugar, que permitieron la, 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 la vuelta de la expansión, digamos, el redespliegue de las relaciones sociales capitalistas, el desarrollo de las fuerzas productivas, ha llegado un momento, nosotros entendemos que este momento, eh, encuentra por lo menos su, 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 su punto inicial, eh, o su punto de quiebre, digamos, en la década de los, del finales de los sesenta, inicio de los setenta, en donde aquellas condiciones que posibilitaron ciertas mejoras en las condiciones laborales de la clase trabajadora, a partir de las históricas luchas de la clase obrera, de las mujeres que, 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 por ejemplo, que fueron incendiadas, eh, asesinadas por la patronal en, en, en las fábricas, eh, textiles de Chicago, en, las luchas de la clase trabajadora a nivel mundial, y que fueron posibles durante un breve interregno que nosotros conocemos, eh, con, con un mal nombre, como estado de bienestar, como son estado de benefactores, que en realidad significaron, y acá me parece que, que viene el punto central para entender las relaciones sociales capitalistas, significaron una reorganización de las fuerzas, eh, la, el, la economía no, no es en sí un aspecto técnico, la economía es política, y al ser política, al ser una ciencia social, engloba, o no puede entenderse por fuera de las relaciones y las disputas de poder entre, entre dos clases sociales que son antagónicas, en tanto sus intereses económicos son antagónicos. Entonces, en ese sentido, el, la, la crisis, eh, la primera crisis más, eh, una de las crisis más grandes que tuvo el modo producción capitalista, entre el veintinueve y el treinta y tres, permitió, no que el capitalismo pudiera salir, o que el capitalismo pudiera superar su crisis en esa época, como, como se cree, o como, o como dentro de la, de la literatura más se colocan, ¿no? A través de las políticas de expansión económica, que se conocen como keynesiana, sino que esta salida temporal de la crisis solo fue posible a través de la guerra. La segunda guerra mundial jugó un papel central en, en la, en el redespliegue, el desarrollo de las fuerzas productivas, en el, en la nueva estructuración de los patrones de acumulación de capital, y que por tanto, también significaron, al constituirse la, el, el, el primer estado obrero, la Unión Soviética, con sus luces y sombras, en un estado, en una, en una de las naciones triunfantes, digamos, de la segunda guerra, posibilitó que la clase, que la clase dominante a escala global, reanalizara su papel en esa dinámica, en la lucha de clases a escala global. Eso significó que la clase dominante tuvo que replegarse, eh, temporalmente, por lo menos, y ceder, hacer concesiones a la clase trabajadora. Es ahí cuando tiene lugar la consolidación de los sindicatos, del movimiento sindical, el, el, la promoción, digamos, la irrupción, digamos, de todas, de todos los beneficios laborales, de las vacaciones, del pago de salario, los contratos colectivos, tienen lugar en ese contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos del, de, de aquel estado benefactor, tenemos que tener presente ese escenario, esa coyuntura internacional que hizo que, que estas, eh, reivindicaciones de la clase trabajadora fueran posibles. Y esto solo fue posible por dos motivos fundamentales. ¿Por qué? En primer lugar, porque esa guerra posibilitó, en un primer momento, resolver esas contradicciones propias del modo de producción capitalista, que necesariamente, eh, acá, te vuelven a, 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 a abrir, digamos, eh, 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 periodos de crisis, el capitalismo cíclico por, por su propia naturaleza, sino que además se constituye la unión, la figura de la Unión Soviética, el primer Estado Obrero, en una, en, en, en un elemento de contrapeso en la escala, en el, en el escenario internacional, ¿no? Eso, junto a la, a la reorganización de la, de, de las fuerzas revolucionarias en toda la región, el triunfo de la revolución cubana, ahí a noventa millas del, de, de los Estados Unidos, significó una nueva reorganización en ese tablero mundial y regional, en el que al capitalismo, para poder, eh, 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 digamos, eh, prevenir un mal mayor que sería la irrupción de las revoluciones, eh, en América Latina, y en el resto del mundo, hiciera concesiones a la clase trabajadora, en un contexto en el que por la crisis fue posible tener cierto margen de maniobra para implementar políticas, eh, económicas de carácter expansivo que se conocen, eh, ahora como políticas keynesianas, ¿no? Que dado otro contexto no hubiesen sido posibles. Entonces, a partir de la, del, de la ya descomposición de la, de la propia Unión Soviética, a, eh, que, que termina con, con, con su, con su implosión, con su, con su caída, no solamente, eh, eh, desaparece ese primer contrapeso, o ese contrapeso central, digamos, en, en la disputa por el control del, por la repartir, por la repartija del mundo a nivel internacional, sino que además, ese derrumbe de la Unión Soviética influye en todos los procesos, eh, eh, revolucionarios en la región, y en el resto del mundo también, desorganizando la clase trabajadora, que queda como vaciada de su propia identidad, de su propia ideología en ese, en un, en un escenario, en el que, eh, se, eh, vaticina, digamos, el, el nuevo siglo americano, y bueno, la imposibilidad de una nueva, de una nueva historia distinta a, a, a la sociedad capitalista. En ese contexto, que estaba asignado, además, por una nueva crisis del capitalismo a escala global, que tiene otra vez su epicentro de Estados Unidos, con la crisis de estamplación en la década de los setenta, tiene lugar una nueva reorganización de la estructura productiva, y esa reorganización de la estructura productiva tiene mucho que ver con la precarización laboral que hoy estamos viviendo en América Latina y en el resto del mundo, porque la precarización del trabajo no constituye, digamos, una marca registrada de la región, y tampoco, eh, la super explotación de la que hablaba, por ejemplo, la teoría marxista de la dependencia, se constituye hoy en la característica específica de la reproducción capitalista en América Latina, sino que más bien el capitalismo tiende a precarizar aún más el valor de la fuerza de trabajo, a desvalorizar aún más la fuerza de trabajo, en tanto, es parte de una contradicción inherente al modo de producción capitalista, eh, en torno al capital y al trabajo como, como, como relación social, ¿no? En el sentido de que esta propia composición orgánica del capital, y en donde por un lado tenemos el capital constante que tiene que ver con todas las maquinarias, los medios de producción, y por otro lado, el capital variable que involucra todos los, eh, todos los procesos capaces, eh, necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, incluido del salario, de que en aras de la rentabilidad, en aras de, de, de aumentar la cuota de ganancia, tenga lugar el proceso de incrementar la productividad del trabajo, y esta productividad del trabajo, ocurre con una base tecnológica, es decir, va dentro de la composición orgánica del capital, va desplegando, va, eh, desechándose esa composición del capital variable, en donde se encuentra la fuerza de trabajo, creadora de valor, y tiene lugar un proceso de, de, de precarización, y en donde el, ese desempleo se convierte en una cuestión estructural, ¿no? El desempleo es estructural dentro del modo de producción capitalista, eso significa que no tiene solución, que no puede resolverse en tanto juega un papel dentro del, 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 del modo de producción capitalista, ¿no? Y juega un papel porque permite abaratar precisamente el valor de la fuerza de trabajo, tanto mayor sea la proporción del desempleo en, en cualquier país del mundo y a escala global, mayor será en la, la desvalorización de la fuerza de trabajo, y lo mismo sucede con el incremento de la productividad, en tanto mayor sea el incremento de la productividad, mayor será la desvalorización de la fuerza de trabajo. ¿Por qué será mayor? Pues precisamente porque la productividad para poder, para poder incrementarla se requieren del, de la, de la, de la implementación, digamos, de los, eh, avances científicos y tecnológicos en los procesos productivos que desembocan en el desplazamiento de la fuerza de trabajo dentro del, dentro de la, del sistema productivo, generando desempleo. Entonces, eh, de ahí yo siempre eh coloco como, 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 como una reflexión también, la irracional racionalidad del modo producción capitalista. ¿Por qué irracional? Porque el modo producción capitalista es, eh, es suicida, y es suicida por, por su propia naturaleza, ¿no? Si solamente nosotros, por lo menos desde la, desde la tradición marxista entendemos a la fuerza de trabajo como la única fuente, al trabajo como la única fuente creadora de valor, en tanto menos presente esté ese componente dentro de la composición orgánica del capital, menor será, por tanto, la cuota de plusvalía y por consiguiente la cuota de ganancia. Habiendo cerrado este paréntesis, coloco lo siguiente. En, a partir de la década de los sesenta, tiene lugar la descomposición de esos estados benefactores, tanto en Europa como en Estados Unidos, siempre nos colocan que esta, que, que la imposición del, del modelo neoliberal, yo tengo conflictos con, con esa lectura, digamos, del modelo neoliberal, eh, prefiero denominarlo un programa de ajuste estructural, eh, tiene, digamos, su, eh, su origen en, en Chile. Sin embargo, ya en el gobierno de Thatcher y de Reagan, tienen lugar, eh, eh, propuestas o programas, paradigmas de ajuste, eh, estructural, que significan, no otra cosa más que la precarización de las condiciones laborales. En ese sentido, a partir de la década de los sesenta, tiene lugar, tiene lugar varios fenómenos, pero uno de ellos, que es fundamental, es que empieza a verificarse lo que ya Marx estaba, eh, o, eh, ¿cómo se dice? Viendo, digamos, observando, cuando redacta el tomo tres del capital, que es la tendencia a la cuota de ganancia a decrecer, eh, esta, esta tendencia creciente a la cuota de ganancia, se verifica a finales de los sesenta, inicios de los setenta, e impulsa al, al capital a una, a un nuevo proceso de reestructuración productiva. Es ahí en donde tenemos, eh, eh, indicio, o en donde tenemos, digamos, la imposición, eh, o la nueva reestructuración, la deslocalización productiva, en donde estas empresas van, eh, trasladando partes de ese proceso productivo para, para, para la producción de determinada mercancía, a territorios cada vez más alejados, en donde la fuerza de trabajo, en donde no existen, primeramente, legislaciones que favorezcan al, al trabajador, y que, por tanto, el costo de producción sea menor, y lo que permita sostener esa cuota de ganancia que están perdiendo en localidades en donde la, en donde la clase trabajadora ha logrado, eh, mantener ciertos, eh, beneficios, ¿no? Ciertas reivindicaciones. Entonces, tenemos, esa dinámica fue, eh, especialmente brutal en los Estados Unidos, sobre todo, en donde, eh, ciudades, eh, pioneras, digamos, tradicionales, eh, en la producción industrial, como es el caso de, de Chicago, por ejemplo, en la, en la industria automovilística, hayan quebrado al, 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 al encontrarse con estas empresas que han deslocalizado a la producción, las han ubicado en, 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 en Malasia, en, en, en lugares alejados, en donde los trabajadores son, eh, o tienen, digamos, padecen procesos de, de mayor precarización y vulnerabilidad laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene lugar, por un lado, este proceso de deslocalización de la, de, de la, de la producción, tiene, por otro lado, lugar, un nuevo, de, una nueva reconfiguración de los patrones de acumulación, en donde ya el capital productivo, entiéndase, el desarrollo de la industria, eh, deja de jugar un papel central para cederle paso, como dinámica propia de ese, de este proceso de, de la tendencia creciente de la tasa de ganancias, a una mayor relevancia, al capital ficticio, al capital financiero, a la especulación financiera, y a la especulación sobre los derivados, eh, productivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, observamos que, eh, por un lado, tiene lugar, desde ya la década de los setenta, una crisis que no, normalmente, bueno, por lo menos ahora con la pandemia, escuchamos en, en, en todas partes casi, de que la pandemia había creado la crisis, ¿no? De que el, el, en la destrucción de tantos empleos, de veinte millones de empleos en América Latina, la proyección que existía en Estados Unidos de destrucción, también de unos veinte, treinta millones de puestos de trabajo, eran resultado de la pandemia, cuando en realidad, esta dinámica de destrucción de la, de los empleos, de reconfiguración del mercado laboral, incluso, en donde las plataformas digitales han jugado un papel central en ese proceso de precarización laboral, ya se observan, o se empiezan a observar a partir de, de la década, finales de la década del sesenta, inicios de la década del setenta, y en donde cobran mayor peso con la, con la pandemia, con la irrupción de la pandemia. Que la pandemia no hace otra cosa, sino que profundizar una crisis que ya se encontraba, eh, en, vigente, digamos, eh, en el escenario, y que lo que hace es profundizarla, ¿no? Nosotros, antes de iniciar el, la pandemia, en el dos mil diecinueve, ya la economía mundial la venía atravesando por una década de bajo crecimiento, de estancamiento en el crecimiento económico, y esto permite verificar, entre otras cosas, bueno, y también de baja, de bajos niveles de inversión en la formación bruta de capital, es decir, en el, en el sector productivo de la economía, contrario a lo que sucede en el sector, eh, especulativo y financiero, ¿no? En donde los, los niveles, eh, triplican incluso el de la, el del sector productivo. Entonces, todas estas dinámicas, esta nueva reconfiguración del mercado laboral, en donde las plataformas digitales, como mediadoras de esa relación entre capital y el trabajo, lo que hacen es profundizar esa, esa suerte de, 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 de difuminación, por decirlo de algún modo, de la figura del patrón, para constituir, eh, o para, eh, digamos, fortalecer ese discurso del emprendedor, del emprendedurismo, seguramente habrán escuchado muchísimo, acá en Paraguay también se escucha, como una persona que, que, que se, que se emplea a sí misma, y que por tanto, no, no se explota, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos observando es una dinámica cada vez de mayor precarización de las condiciones de trabajo, que a la vez se encuentran, se encuentran profundizadas porque están condicionadas a la forma nacional específica que han desarrollado, en la que se ha desarrollado el capitalismo en nuestros países, en nuestra región. No es, eh, y esto lo voy a poner con un ejemplo, no es lo mismo el nivel de precarización de la fuerza de trabajo y de desvalorización de la fuerza de trabajo en América Latina, voy a poner, por ejemplo, el caso paraguayo, que en, en, en los países más avanzados de Europa, o en el propio Brasil, o en los países de América Latina con un desarrollo relativo más elevado que Paraguay. ¿Por qué no? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no es similar? Sencillamente porque la propia forma en la que se fueron reproduciendo las relaciones sociales capitalistas en nuestra región y en nuestros países en particular, ha significado una estructura económica específica que a su vez se refleja en la estructura del Estado y en la estructura del mercado de trabajo. El, la producción de determinados valores de uso, ¿no? Por ejemplo, las mercancías agrícolas en donde la, la capacidad de absorber fuerza de trabajo es ínfima y en donde tienen lugar procesos de, de, de ampliación de esa frontera agrícola en detrimento del, de los territorios rurales y urbanos también, el, esta, esta, esta configuración del Estado y de la sociedad y por tanto del mercado laboral, lo que hace es condicionar también la forma en la que se reproduce la clase trabajadora, con la que se reproduce la fuerza de trabajo en nuestros países. En ese sentido, estas mercancías que, por ejemplo, encuentran espacios de realización por fuera de nuestro, de nuestros territorios, por fuera del territorio nacional, influyen en el valor de la fuerza de trabajo. Eh, en el caso paraguayo, por ejemplo, esto se, y yo creo que es un caso en toda América Latina, se complejiza aún más por los elevados niveles de informalidad laboral. Informa, informalidad laboral que no puede entenderse, sino por la crisis estructural del modo de producción capitalista que encuentra en la caída de la rentabilidad de los capitales, el principal elemento que explica, digamos, esta precarización de las condiciones de trabajo, ¿no? Y, eh, tiene solución esto, tiene salida, digamos, que podemos pensar en, en, eh, como lo hacíamos una década atrás, con la irrupción de gobiernos, eh, de corte progresista, entre comillas, que sean capaces de, eh, de garantizar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, para el conjunto de la clase trabajadora. Mi interpretación es que no, ¿por qué no? Porque sencillamente, a partir de la década de los setenta, más las crisis sucesivas que han tenido lugar, y ese proceso de descomposición de la propia estructura social capitalista, han llevado a que no exista hoy margen posible para aplicar políticas de carácter redistributivo. Es decir, no es posible hoy pensar en unas políticas económicas implementadas en la posguerra, en los cincuenta, en la actualidad. Sencillamente, por la caída en la rentabilidad de los capitales. Y entonces, en este sentido, y cierro con esto para abrir el debate, la rentabilidad, así como la ley del valor, como regulador fundamental de las relaciones sociales capitalistas, son los que nos permiten entender el contenido y el carácter de las políticas económicas, que no se constituyen en factores exógenos del sistema, sino que se constituyen en elementos que están completamente alineados a los intereses de los grandes capitales y de la acumulación de capital. Gracias, Aleli. No sé si alguna o alguno de los compañeros quisiera plantear alguna duda, a una pregunta, a un debate. Pueden conectar su audio y hacerlo, por favor. O bien, Mario, si hay algo en Facebook o en el chat, no hay nada escrito. No sé si alguno quiere participar. No, no, aún no, pero en todo caso yo lo que plantearía es que pudiera continuar a Aleli, ¿verdad? Bueno, a mí en realidad me gustaría conversar, ¿no? Porque en donde se enriquece el debate es justamente en el intercambio, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado en el que estamos ante la imposibilidad, ante un escenario de imposibilidad concreta, bastante, bastante concreta. No hay más que ver el escenario internacional para darse cuenta de ello. En donde mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora es hoy una utopía, ¿no? Por lo menos dentro de los marcos del modo producción capitalista. Nosotros solemos tener, o por lo menos desde el establishment, nos han bombardeado con estas ideas del sueño americano, ¿no? En donde los trabajadores y las trabajadoras pueden encontrar mejores condiciones de trabajo y de vida en los Estados Unidos. Y lo que nosotros podemos observar, por lo menos en estos últimos años, es una degradación total de las condiciones de trabajo en los Estados Unidos para la clase trabajadora norteamericana. De hecho, hace poco tiempo saltaban las noticias, esas renuncias masivas en las empresas de los Estados Unidos, en donde muchos jóvenes, sobre todo, habían renunciado a sus puestos de trabajo, no porque consiguieran un empleo mejor, sino precisamente porque este grado de degradación de las condiciones de vida y de trabajo en la población, en la sociedad, significaron que durante la pandemia la juventud también se replanteara, digamos, su vida, ¿no? No tiene asidero, digamos, buscar una explicación a esto en la mejora de las condiciones laborales o en el aumento de las ofertas laborales en los Estados Unidos, sino más bien, he sido ofertas laborales, pero profundamente precarias. De hecho, yo creo que eso es un hito ya, hay contratos cero horas, se llaman, en donde la clase trabajadora se ve obligada a trabajar, a estar, digamos, vinculada a una empresa sin percibir un salario y sin que trabaje, y negándosele la posibilidad de poder buscar otras fuentes de ingresos que permitan garantizar su reproducción, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos ante un escenario cada vez más complejo en el que estas, en el que las relaciones de explotación capitalistas y la degradación de la clase trabajadora y degradación en el sentido de que en el momento en el que la clase trabajadora es incapaz de garantizar la reproducción de su propia fuerza de trabajo, estamos hablando de un proceso de lumpenización de esa clase trabajadora. Un proceso de lumpenización que significa a su vez mermar las capacidades de lucha y de resistencia de una clase obrera que se encuentra pauperizada, que se encuentra, por tanto, envilecida, ¿no? A mí me... voy a colocar acá un ejemplo de la clase trabajadora paraguaya, ¿no? Normalmente, o no normalmente, generalmente, las mujeres padecen o son víctimas, digamos, de una doble explotación dentro del mundo de la construcción capitalista. En primer lugar, por la propia explotación del trabajo asalariado y en segundo lugar, por el trabajo doméstico que permite sostener la reproducción del capitalismo en su conjunto, ¿no? En tanto, también el trabajo doméstico constituye un elemento que permite abaratar los costos de la fuerza de trabajo. Eso por un lado. En el caso paraguayo, nosotros observamos, por lo menos en los últimos 20 años, 30 años, mejor dicho, un proceso de degradación de las condiciones laborales que se ve acompañado además por la desvalorización de las fuerzas de trabajo. Esta desvalorización de las fuerzas de trabajo nosotros la podemos observar en esa redistribución de la riqueza donde cada vez el mayor porcentaje de ello va siendo concentrado por los grupos económicos, mientras que la masa destinada al salario va siendo cada vez menor, ¿no? De hecho, la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora en Paraguay ronda el 30% con datos hasta el 2017 y en donde estos mecanismos, tanto la explotación de la fuerza de trabajo como la explotación de los recursos naturales, como la deuda, como un mecanismo también de dominación, constituye procesos de transferencia de valor de la clase trabajadora hacia los grandes capitales, ¿no? Este proceso de degradación de las condiciones de trabajo no puede entenderse solamente como los bajos niveles salariales, como la imposibilidad de acceder a contratos laborales, tanto, qué sé yo, colectivos como individuales y por tanto tener horas delimitadas, digamos, para el ejercicio laboral, sino que además implica, por un lado, el incremento y la privatización de servicios públicos como, por ejemplo, la educación, la salud o la degradación de estos servicios públicos que implican, por tanto, que mayor cantidad del salario que percibe la clase trabajadora sea dirigido hacia la satisfacción de las necesidades como la educación, la salud, la vivienda, el transporte, el ocio, etcétera, hacia los grandes capitales que operan en esos sectores de la economía y que, por tanto, implican una mayor transferencia de recursos de la clase trabajadora hacia los grandes capitales. La deuda, la inflación representan esos mecanismos de transferencia de valor que tienen lugar en nuestras economías y que, por tanto, también influyen en la estructura del mercado laboral y en la estructura de la reproducción de las fuerzas de trabajo en nuestros países. No sé si hay alguien que quiera colocar algo, un comentario, igual. Con toda la confianza podemos participar, compañeras y compañeros. Este es un espacio como el espacio comunitario que tenemos en nuestro curso. Si alguno o alguna quiere, pueden participar. Yo siempre le digo a mis estudiantes que, sin miedo, hay que soltar nomás lo que uno tenga en la mente. Y más que muchos de los factores que has sido planteando, como lo que es la informalidad, digamos que también la vivimos nosotros como uno de los sectores más amplios, digamos, en las cuestiones de las relaciones laborales, la privatización también del sector público, lo compartimos, ¿verdad? Y, por supuesto, también hemos visto lo que es el ajuste estructural y cómo fue, digamos, ese final de la década de los ochentas del siglo XX, en donde también no solo se dio la polarización, sino la deslocalización de las relaciones laborales. Entonces, creo que tenemos muchas cuestiones en común y esos son los factores que tenemos que ver para poder también retomar ese internacionalismo que tenemos para poder compartir nuestras propias luchas y nuestros propios derroteros. No sé si alguna o alguno quisiera hacer una pregunta también, ¿verdad? Comentar. Hola, buenas tardes. Qué gusto compartir con usted en esta clase el día de hoy. Mi duda más que todo iría en torno a lo que mencionó sobre este pensamiento del emprendedurismo. Digamos, se podría decir que esto es como reflejo de la modernidad o digamos como de la precarización del trabajo o realmente ya venía siendo como un plan que o al menos ya se venía gestando en el mismo sistema económico anteriormente y como que con la pandemia y también como con las diversas situaciones geopolíticas que han sucedido, se ha ido como haciendo más conocido o digamos, pues como que por ahí va mi duda. ¿Cómo el emprendedurismo surge en el sentido de, con este objeto que se menciona? Y eso, eso sería mi pregunta. Gracias. Bueno, Marian, gracias por tu pregunta. Y acá voy a hacer un paréntesis antes de responder. Siempre se nos intenta presentar, o se nos intenta presentar los problemas económicos como problemas de carácter técnico, ¿no? La economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social y es política y por tanto todos los discursos en el plano o en el terreno de lo económico implican discursos políticos y en donde necesariamente existen juicios de valor, ¿no? Y esto es, la economía como ciencia social, al igual que el resto de las ciencias sociales y que la ciencia en general, ¿no? No solamente las ciencias sociales, adquiere un carácter clasista, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos discursos que enaltecen el emprendedurismo, por ejemplo, tenemos que pensar que primero, detrás de ese discurso, hay un posicionamiento político y biológico. En el caso del emprendedurismo, nosotros tenemos como el eje principal de este, de su discurso, ¿no? La responsabilidad individual, ¿no? Responsabilidad individual para el supuesto desarrollo de las personas donde nosotros somos los responsables, los artífices de nuestra felicidad y de nuestras desgracias, ¿no? Cuando en realidad, de lo que es, de cuando en realidad, o mejor dicho, mejor formulado, cuando la realidad expresa otra situación, ¿no? Que en donde es difícil, por ejemplo, no sé cómo será la situación en Guatemala, pero acá en el caso paraguayo, nosotros tenemos este discurso del emprendedor bastante calado, digamos, en la sociedad, y en donde estos pequeños empresarios, entre comillas, lo que expresan continuamente, es que son ellos quienes contribuyen, digamos, al desarrollo económico. Esta discusión sobre todo de los sectores gastronómicos, en donde estas actividades monetarias y mercantiles, pequeñas actividades mercantiles, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores que, por ejemplo, los emprendedores, entre comillas, que realizan trabajos de delivery, por ejemplo, entre otras tareas, ¿no? Lo que hacen en realidad es, o en realidad son expresión, digamos, de ese discurso ideológico que ha calado en la sociedad y que coloca al ser humano como único responsable de su devenir, digamos, ¿no? Cuando en realidad, y en este punto, no somos nosotros únicamente los responsables de nuestra realidad, ¿no? Nosotros nos encontramos en una realidad que se encuentra mediada por condicionantes, y una de ellas es el hecho muy concreto de que no somos poseedores de los medios de producción y que, por tanto, la única mercancía de la que disponemos para poder garantizar la reproducción de nuestra fuerza de trabajo es vendernos a nosotros mismos. Es decir, bajo el capitalismo, el ser humano se constituye en una mercancía. Su capacidad de trabajar se constituye en una mercancía. Entonces, con el discurso del emprendedurismo, lo que se hace es una potenciación de ese ser humano como mercancía. Es decir, tiene lugar un proceso de deshumanización de las personas, ¿no? De entenderlas como cascarones vacíos que se encuentran aislados de una realidad que impone condicionamientos en los cuales una persona que nació en el campo, en el interior del país, que no tuvo acceso a educación, que no tuvo acceso a servicios sanitarios, que no tuvo acceso a nada, lo tratan de igualar al mismo nivel que una persona, a un hijo heredero de la clase dominante, que accedió a mejor educación, a un mejor nivel de vida, y que, por tanto, a partir de su voluntad individual, de su empeño, de su iniciativa emprendedora, puede, digamos, surgir, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos, por lo menos dentro o desde la perspectiva marxista, es entender la realidad como es, no como nosotros queremos que sea, no como una forma idealizada de nuestro sentimiento, de nuestra cabeza, sino entender la realidad con sus condicionantes. Entonces, en este sentido, el trabajo, al expresarse de manera concreta, al ser concreto, precisamente, tiene condicionamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que se desarrolla bajo determinadas condiciones. Así como la libertad no puede ser entendida de manera total, digamos, como nos colocan en el discurso los libertarios, en donde la libertad se encuentra por sobre todo, y entienden la libertad como una libertad abstracta, por fuera de cualquier condicionamiento sociohistórico, la realidad concreta lo que nos muestra es que la libertad existe, que al existir de forma concreta, existe bajo determinados condicionantes. Lo mismo sucede con el trabajo. El trabajo no puede entenderse como una cuestión meramente abstracta, sino que existe de manera concreta, y al existir de manera concreta, existe bajo determinadas condiciones, ¿no? Condiciones que son históricas. ¿Qué quiere decir eso? Y a mí me parece este elemento el más trascendental, digamos, sobre todo porque permite pensar en una sociedad futura. Y es que el capitalismo no existió siempre y no tiene por qué existir. Es una formación sociohistórica. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra condicionada históricamente y que, por tanto, los mismos elementos que posibilitaron su surgimiento y su consolidación precisamente de las cenizas, digamos, de la organización feudal, porque el capitalismo, y vamos a entenderlo así, es una síntesis de todos los mecanismos de opresión y de dominación que precedieron a la organización socialcapitalista. El capitalismo se estructura sobre el patriarcado, se estructura sobre el racismo, se estructura sobre todos esos mecanismos de explotación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el discurso del emprendedor, el discurso de la libertad como una antelequia, lo que nos hace es alejarnos de una realidad que es concreta. Y una realidad que es concreta que implica que el hecho de que hayamos nacido en el lugar en el que hemos nacido, bajo el modo de opresión capitalista, determina nuestro futuro, ¿no? O condiciona, para no caer en el determinismo, condiciona nuestro desarrollo futuro. Entonces, en ese sentido, este discurso del emprendedurismo lo que hace es difuminar, digamos, toda esta historia o este desarrollo histórico de las relaciones sociales capitalistas y colocar al individuo como hacedor de su destino, cuando en realidad su destino se encuentra condicionado desde su propio nacimiento. Entonces, en ese sentido, entender al emprendedurismo como un discurso de las clases dominantes en función de desarticular la realización de la clase trabajadora es lo que nos lleva a, digamos, a tomar con pinza estos discursos, ¿verdad? Eso no significa que las personas que se dediquen a trabajar por su cuenta, digamos, sean condenables. No, lo que significa es que ese discurso se encuentra arropado por concesiones políticas e ideológicas que son funcionales a los intereses de la clase dominante. En este caso, de las policías, de las oligarquías latinoamericanas, del capital internacional. Una, solo una cuestión, y creo que es muy importante lo que nos planteas para nuestro curso y que se retoma, compañeras y compañeros, esa idea del individuo autónomo, ¿verdad? Esa idea de que parte del individuo la desigualdad y no el contexto social. Esa idea de que son las capacidades individuales y personales y, por lo tanto, las opciones que cada una de las personas tenemos para insertarnos en el contexto social y en la estructura. Que la desigualdad tiene como origen la diferente capacidad y actitud de las personas y esto hace también una parte, digamos, ideológica que hace, digamos, una depresión social que coayuda también a la polarización. Y, finalmente, solo articular esto con los pensamientos también de las ciencias sociales que son, digamos, ligados a estas visiones del poder como el del pragmatismo de la sociología alemana de Weber o la escuela formalista en antropología que nos habla, digamos, que una de las diferencias sociales y las clases sociales vienen de las capacidades individuales. Esto es base del clasismo, del racismo y la discriminación de género y por eso es que existe ese trabajo oculto también. Así que, para articular también con otros temas me parece muy importante a Lely. Buenas noches. Mucho gusto en saludarles a todos y todas. Bueno, yo mientras escuchaba a Lely, perdón, no sé si es a Lely. Perdón, perdón. Bueno, vino a mi mente algunas cuestiones que relaciono con los cursos que hemos estado recibiendo y cuando María mencionaba sobre el emprendedurismo vino a mi mente un tema que tocábamos en economía antropológica y que hablábamos esto del emprendedurismo que al final, o yo lo veía así, como que al final nosotros, si tenemos, nosotras tenemos alguna cuestión para emprender, terminamos sirviéndole también a las élites, ¿verdad? O sea, pero también lo relacionaba con esta cuestión del fetichismo que lo estamos viendo ahora que creemos que somos parte ya de, como que fuéramos los dueños también de los medios de producción, de alguna forma psicológicamente creo que va, es la idea de los grupos dominantes como de irnos despojando hasta de nuestras propias ideas porque creemos que ya tenemos nuestra autonomía como bien decía, creo que la licencia lo estaba diciendo Volca hace un momento y no es así, o sea, y la idea de desarticular cualquier cuestión de movimientos o de derechos laborales para no exigir todas estas cuestiones. Por ejemplo, aquí en el país siempre se escucha decir, si yo no trabajo, no como, yo no necesito del gobierno. O sea, es muy interesante escuchar eso y más se escucha ahora, va a empezar a escucharse con las próximas campañas electorales y es una, entonces, desde ese momento vemos cuánto nos han despojado de nuestros derechos humanos y de la capacidad de luchar por nuestros derechos laborales y también van creando este tipo de, van institucionalizando, no sé, bueno, sí, este tipo de acciones para irnos, por ejemplo, que ya no pensemos en, veamos al sindicalismo, por ejemplo, como algo negativo y teóricamente esa es la idea, ¿verdad?, de irnos quitando esa identidad laboral o no sé cómo llamarle realmente en este momento, pero me llamó mucho la atención esto y lo otro es que, por ejemplo, con el salario diferenciado que ya entró acá, está por entrar y ahorita que ya entró el tiempo parcial aquí en Guatemala ya lo aprobaron, entonces, muchas personas, incluyendo, ya a mí me llamó mucho la atención escuchar a algunas personas de tendencia de izquierda aprobar este tipo de pláticas, ¿verdad?, que yo tuve y debatía con una amiga y le decía que eso no estaba bien y me decía, es que yo soy mamá sola y a mí me conviene para poder cuidar a mis hijos, sí, pero ve el fondo de lo que tiene el tiempo parcial, supuestamente nos van a pagar, les iban a pagar todas las prestaciones, pero sabemos que eso no es así, entonces, la idea de estos, de esta forma, de crear esta forma laborales, entre comillas, es despojarnos de cualquier organización como bien decía, o de articulación como bien decías tú, ¿verdad? Ese es mi comentario y muchas gracias porque es muy interesante para seguir articulando y apoyo lo que decía la licenciada Olga de la internacionalización, todo ese internacionalismo deberíamos de tenerlo porque se ha perdido y en América Latina estamos en las mismas, tal vez estamos más acá pero con estos problemas, pero en general estamos así en América Latina. Muchas gracias. Indira, me encantó tu comentario porque colocaste ideas que me parecen centrales para entender este proceso de precarización de las condiciones de vida de la población, no solamente de las condiciones de trabajo. Vos decías algo interesante, nos han despojado incluso de nuestras propias ideas, ¿no? Y acá hacer un comentario también. Cuando nosotros, cuando la clase trabajadora piensa, cuando nosotros, nosotras pensamos en vivir bien, lo primero que se nos viene a la cabeza es tener una casa, tener autos, etcétera. La propia concepción de lo que es vivir bien, de lo que es vivir en realidad, nosotros, está impregnada de la ideología burguesa. Esa cultura de la clase trabajadora, yo creo que una de las, una de las grandes derrotas, digamos, de la clase obrera fue perder precisamente esa identidad, aquello que le permite diferenciarse de los explotadores, ¿no? Entonces, Engels, cuando hablaba de la transformación del Estado, ¿no? Cuando aborda en su libro el origen del Estado, la propiedad privada y la familia, ¿no? Creo que el nombre está un poco invertido, pero él colocaba que una de las derrotas históricas de las mujeres era el hecho de haber perdido el derecho de reconocimiento por la línea materna, ¿no? Y haciendo una analogía a esa expresión de Engels, yo creo que la principal derrota de la clase trabajadora es haber perdido esa identidad como clase, ¿no? Porque ahora nosotros, por ejemplo, a las personas, en el caso nuestro, por ejemplo, profesionales que se dedican no precisamente al trabajo manual o al trabajo pesado, digamos, por decirlo de alguna forma, o aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector de los servicios, de la economía no se reconocen como clase obrera en sí. Entonces, yo creo que esa es una de las principales derrotas, es la principal victoria del capitalismo por sobre la clase trabajadora, haberla despojado de su identidad como clase, ¿no? Entonces, por eso me pareció central esta idea que colocaste aquí porque es absolutamente cierta y después otro discurso que se escucha muchísimo también acá en Paraguay que es yo no necesito del gobierno. Y aquí hacer una distinción, no sé si una distinción pero sí una acotación. Cuando nosotros hablamos del Estado y de las políticas de redistribución a través de las cuales el Estado logra valga la redundancia, redistribuir parte de la riqueza social que crea la clase trabajadora en un territorio, de lo que se trata no es de la propia necesidad de la clase trabajadora, sino que el Estado representa en sí aquella cristalización de las contradicciones, de la lucha de clases. Entonces, en tanto, nosotros tengamos, por ejemplo, con la irrupción de los gobiernos florecistas en América Latina, hubo una cierta política tibia, aunque sea, de redistribución de la riqueza, de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto, al menos durante, por lo menos, el primer quinquenio de la primera década de los 2000. Y en esa suerte de redistribución de la riqueza, uno de los elementos centrales de estas políticas redistributivas fueron los planes sociales, ¿no? En el caso de Ecuador se les llamó bonos de desarrollo humano, en la Argentina tuvo otro nombre, pero en sí eran planes de redistribución de la renta, ¿no? Renta que disputaba el Estado como un actor político relevante dentro de la sociedad y que expresa esas contradicciones de la propia sociedad, bueno, las sociedades clasistas son contradictorias y entonces el Estado no puede, yo soy contraria a pensar, digamos, en una suerte de captura del aparato estatal por parte de las élites dominantes, sino más bien de entender al Estado como resultado de la lucha de clases, de la correlación de fuerzas de poder entre la clase trabajadora y entre la clase dominante, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros escuchamos ese discurso de yo no necesito del Estado, en realidad expresa también esa alienación por parte de la clase trabajadora, es decir, esa negación de su propia condición de trabajadora, de su propia identidad como miembro de una clase social, ¿no? Sobre los contratos por tiempo parcial, etcétera, eso constituye el mecanismo de precarización de la fuerza de trabajo, de hecho, estos contratos parciales, etcétera, lo que hacen es desvalorizar a nivel global el valor de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo que se expresa en el salario no está determinada por el trabajo de un solo obrero o de una sola obrera, sino que se encuentra determinado por el conjunto de la clase trabajadora y en tanto mayor precariedad exista en la reproducción de la clase trabajadora en el trabajo, en tanto mayores sean los niveles de precarización, mayor será la desvalorización de la fuerza de trabajo, es decir, la legalización de estos mecanismos de explotación que constituyen los trabajos pagados por horas que no permiten, que no garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que hacen es que en su conjunto, a nivel global, la masa salarial tienda a caer y tiende a caer en tanto mayores la precarización de la clase trabajadora a nivel global, ¿verdad? Y otro elemento interesante también que colocaste hace poco, es la propia idea del sindicalismo, ¿no? Como algo malo, decías, ¿verdad? Que eso ha impregnado a nuestras sociedades, a la clase trabajadora en sí y esto todo como parte también de ese discurso, yo creo que es imposible, digamos, entender ese proceso de vaciamiento ideológico de la clase obrera por fuera de lo que fue la caída, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética que significó un profundo retroceso en el marco de la lucha de clases a escala global que significó al mismo tiempo la derrota ideológica de la clase trabajadora porque esa caída de la Unión Soviética llevó a la disolución de muchísimos en ese entonces Partido Comunista Partidos Comunistas y a la reorganización de una suerte de partidos que de organizaciones políticas que ya quedaron como vacías de su contenido ideológico en tanto se evidenciaba la supuesta supremacía del capitalismo por sobre la conformación de un Estado obrero, ¿no? entonces esos procesos la historia siempre es como un proceso de dar pasos hacia adelante y luego va hacia atrás se desarrolla en espiral nunca va directamente salta para otro lado digamos entonces se desarrolla en espiral nos permite entender que ese proceso de vaciamiento ideológico encuentra digamos su punto en la caída de la Unión Soviética la desorganización de la clase trabajadora a escala global también la ofensiva emprendida por la clase dominante ya al no existir un 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 Estado que disputara digamos el orden social a nivel mundial la organización de la clase trabajadora también desvanecida también envuelta en cientos de contradicciones y de de declive ideológico incluso significó que ya la clase la clase dominante no tenía por qué ceder por qué establecer o dar concesiones a la clase trabajadora y estas concesiones son precisamente los salarios como corresponden los salarios altos todos los beneficios sociales beneficios laborales etcétera todo eso fue destruyéndose porque también era condición necesaria en ese momento y más todavía hoy de crisis capitalista a escala global entonces entender también el papel de los sindicatos en estos procesos la cooptación de los líderes sindicales la reconfiguración de estas fuerzas dentro del escenario nos permite entender también ese proceso de desarme ideológico yo creo que no hay otro nombre que lo caracterice mejor sino como un desarme ideológico de la clase trabajadora el perder esa noción de clase esa identidad de clase que al final de cuentas es lo que permite reorganizar las fuerzas y luchar en función de una sociedad distinta superadora de las contradicciones del capital Alelía hay una pregunta que la lanzaron por medio de Facebook pregunta Oliverio del Águila la precarización laboral es una de las formas de extracción de plusvalía más descarnadas pero también la informalidad y el autoempleo genera ese proceso totalmente de acuerdo con el comentario digamos que son procesos que vienen de manera paralela análoga casi en donde esta propia precarización de las condiciones laborales la inestabilidad laboral incluso el propio desarrollo de capitalismo en nuestros países por ejemplo en un país como el mío como Paraguay en donde el principal dinamizador de la economía es el sector de los agronegocios junto al conjunto de actividades ilícitas y legales hace que el mercado laboral tenga una estructura determinada y en donde la precariedad es digamos mucho mayor que en otros países con un aparato productivo más diversificado con un desarrollo relativo de las fuerzas productivas más elevado por ejemplo no es la misma situación de la clase trabajadora paraguaya que de la clase trabajadora argentina o brasilera eso no significa que estemos hablando de sociedades en donde se respeten los derechos laborales para nada pero esa desvalorización de la fuerza de trabajo es digamos distinta en nuestros países en tanto distinto o distinta es la forma en la que se ha reproducido el capitalismo en nuestra región en donde a su paso que no es digamos uniforme ha creado especificidades y en el caso de economías como la paraguaya en donde el modelo agroexportador ha sido predominante en donde las actividades ilícitas e ilegales han sido predominantes de hecho en el año 2020 entre el contrabando el tráfico etcétera alcanzaban casi el 50% del producto interno bruto eso es pero catastrófico para cualquier economía imagínense para una economía como la paraguaya significa también de que la clase trabajadora no tenga condiciones concretas para reproducirse dentro de la sociedad paraguaya de la formación social paraguaya de ahí que nosotros tengamos paraguaya es uno de los países que tiene un saldo migratorio negativo es decir paraguaya expulsa a su población expulsa a su población porque no existen condiciones para que la clase trabajadora pueda garantizar su propia vida su propia reproducción y acá también hay un elemento interesante que hace rato no lo coloque ahora me ven en la memoria y es que el propio encarecimiento de las mercancías a mayor productividad a mayor mayor volumen de mercancías esa propia dinámica y el encarecimiento de las mercancías que son necesarias para la reproducción de la clase trabajadora también contribuyen a la desvalorización de la fuerza de trabajo es decir en tanto mayor sea el costo de poder sostener la fuerza de trabajo mayor es la desvalorización de esta fuerza de trabajo entonces nosotros tenemos yo creo que eso es una regla en toda América Latina de que los salarios el salario mínimo el salario básico no sé cómo se llamará en Guatemala no es insuficiente para garantizar la reproducción de las fuerzas de trabajo entonces tenemos unas fuerzas de trabajo que se encuentra desvalorizada en donde el salario no es igual al valor de la fuerza de trabajo o la expresión salarial del valor de la fuerza de trabajo difiere es decir no es posible garantizar la propia reproducción dentro de nuestras sociedades a partir de lo que la clase dominante en una disputa que también forma parte de la lucha de clases el establecimiento de un salario básico forma parte de la lucha de clases y es presión de esa lucha de clases entonces no es posible reproducir las propias condiciones de vida en nuestros países en nuestras sociedades entonces de ahí que por ejemplo la inflación pegue con mayor fuerza a la clase trabajadora que es la que ve el costo de vida incrementarse mientras los salarios siguen en sus niveles más bajos y eso indefectiblemente va a ser así en tanto sigamos viviendo bajo el régimen purgueso si me permiten quisiera quisiera hacer una pregunta que deviene del sentido común de algunos planteamientos ¿no? el capitalismo pudiera transcurrir por otra vía aperturando pagando mejores salarios aperturando más fuentes de trabajo con el objetivo de que esas masas que se incorporan formalmente a las relaciones laborales se convierta en consumidora consumidora por consiguiente de la producción de venida del capital o del capitalismo como tal ¿no? te lo planteo y te lo pregunto ¿verdad? porque reitero es una pregunta de sentido común que suelen hacer muchas personas yo entiendo por supuesto que el capitalismo no opera a partir de esa lógica pero quisiera en todo caso tener tu apreciación al respecto que nos obviamente nos enriquece la posibilidad de de cuestionar esa pregunta misma ¿no? yo creo que es bastante común y bastante lógico incluso pensar bueno si el problema está en que el capitalismo no genera digamos fuentes de empleo lo ideal para resolver la crisis para resolver nuestra propia materialidad entonces lo ideal sería que los adversarios crearan fuentes de empleo y acá viene una cuestión ¿verdad? que una cosa que nosotros deseamos lo que nosotros imaginemos ¿no? y otra muy distinta la forma en la que opera el modo de producción capitalista y acá yo acá a mí me gustaría hacer digamos una una colocar una reflexión digamos el capitalismo funciona de acuerdo a leyes objetivas leyes objetivas significa que están por fuera de nuestro dominio por fuera de nuestra posibilidad de transformarlo entonces ¿cuál es la ley que rige el proceso de acumulación capitalista? la obtención del plusvalor esa es la esa es la ley que moviliza a los capitalistas a invertir capital en cualquier espacio que genere plusvalía en cualquier espacio en el que este capital pueda ser valorizado entonces en ese sentido si nosotros estamos atravesando si el capitalismo está atravesando por procesos continuos de crisis sistémicas de crisis estructurales y cuando hablamos de crisis estructurales estamos diciendo que no tienen solución porque forman parte de la estructura son inherentes a la formación social capitalista en tanto existen contradicciones que son concretas una de ellas el capital y el trabajo entonces estamos ante procesos que se repetirán constantemente y acá a mí me gusta traer a colación una de las reflexiones de Jorge Bates es un economista argentino ya falleció lamentablemente pero él tiene una interpretación bastante interesante respecto a las crisis sistémicas de hecho él habla de la etapa senil del capitalismo de la etapa senil del capitalismo entendido también como expresión de un nuevo estadío del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas marcadas por la él hablaba de una lumpenburguesía ¿por qué traigo esto a discusión? porque si nosotros yo creo hace unos 30 60 años más o menos cuando estábamos cuando el capitalismo estaba atravesando por una de sus crisis más grandes de hecho la primera crisis de carácter mundial que fue la del crash del 29 la caída de la bolsa de valores de Nueva York del 29 al 33 aunque en realidad se extendió más se extendió hasta finalizada la segunda guerra mundial una de las una de las ideas bastante pragmáticas para resolver la crisis fue precisamente eso que planteaste recién ¿verdad? ¿qué dice Keynes? bueno el problema acá está es la demanda efectiva el problema es que nosotros tenemos que impulsar la demanda tenemos que impulsar que la gente consuma y para que la gente consuma tenemos que ampliar la demanda efectiva y la demanda efectiva es la capacidad que tiene la capacidad líquida que tiene el individuo de poder adquirir una determinada mercancía entonces toda la política económica macroeconómica que surge con los planteamientos de Keynes son los que se reflejan en las políticas económicas de carácter expansivo de la segunda posguerra entonces esa noción de que es posible superar la crisis a través de la estimulación de la demanda y de la estimulación de la demanda implica al mismo tiempo estimulación del mercado laboral significa capacidad de absorción de la fuerza de trabajo disponible si no fue posible solucionar con eso la crisis de la crisis económica de aquella época que solamente se pudo resolver mediante una guerra es difícil que las condiciones hoy de mayor digamos de mayor recrudecimiento de las contradicciones del capitalismo y por tanto de mayor permanencia digamos de la crisis porque de hecho la crisis que nosotros estamos robando hay diferentes opiniones pero la mayoría de ellas coinciden en que es una crisis de larga data que no es una crisis de hace 10 años ni de 20 años sino de una crisis que por lo menos tiene unos 30 o 40 años en donde ya no es posible un redespliegue de las fuerzas productivas y por qué no es posible ese redespliegue de las fuerzas productivas que por tanto contribuyan a superar la crisis y generen condiciones para que la clase trabajadora se desarrolle de manera digamos digna mínimamente y es sencillamente porque la propia contradicción y acá vengo otra vez con esto de que el capitalismo es irracional en su propia racionalidad y es que esa composición cuando yo les hablaba al principio de la composición orgánica del capital en donde el capital se encuentran se encuentran dos por un lado el capital constante que son todos los medios de producción los gastos en medios de producción y por otro lado los gastos en la reproducción de las fuerzas de trabajo en donde el capitalista para acumular mayor riqueza que solamente es posible vendiendo más y por tanto es preciso que aumente la productividad del trabajo y esa productividad del trabajo solamente es posible lograrla a través de la implementación de la ciencia y la técnica en los procesos productivos que necesariamente desplazan a la fuerza de trabajo lo que hace es precisamente eso es reemplazar esa fuerza de trabajo que genera valor y que también porque la clase trabajadora tiene una doble función dentro del sistema capitalista si por un lado crea valor por otro lado es también la que permite que esa mercancía se realice porque la mercancía se realiza o el valor que contiene la mercancía el valor intrínseco de la mercancía se realiza en tanto esa mercancía se consuma cuando se consuma esa mercancía es ahí en donde estamos pudiendo hablar de que el capitalista se apropia de ese plusvalor entonces la clase trabajadora tiene esa doble función y si nosotros desplazamos a esta clase trabajadora de los procesos productivos ampliamos la masa de desocupados lo que tiene lugar por un lado es también la incapacidad de que estas mercancías se valoricen de manera normal digamos se puedan valorizar de manera normal y también por otro lado de que el valor de la fuerza de trabajo tienda a caer y tienda a caer en tanto mayor sea la productividad mayores sean los costos de sostener la fuerza de trabajo y mayores mayores sean los niveles de desempleo y el desempleo dentro del capitalismo es estructural es decir no tiene solución el desempleo cumple una función concreta dentro del proceso de acumulación de capital que tiene que ver precisamente con el abaratamiento de la fuerza de trabajo pero también con un elemento político que le permite a la clase dominante redoblar digamos esa dominación sobre la clase trabajadora porque seguramente en muchos casos habrán escuchado esta expresión si vos no querés trabajar hay 10 más en la fila esperando por este puesto de trabajo esa es una herramienta de dominación entonces el trabajo se ha constituido en eso bajo el influjo del capital no solamente la fuerza de trabajo se torna una mercancía no solamente nosotros los seres humanos la naturaleza se convierte en mercancía sino que además el trabajo es estas relaciones son utilizadas como manera de redoblar esa dominación sobre la clase trabajadora en su conjunto entonces pensar hoy de que es posible una política con cierto carácter redistributivo es más bien una utopía y una utopía en el sentido bastante concreto y es que desde hace 10 años la economía mundial no prece y en donde ya en el 2016 muchísimo antes de que se declarara la pandemia por COVID-19 el FMI y el Banco Mundial decían que el principal problema que tenían que resolver las economías mundiales que las economías centrales con los países más desarrollados tiene que ver con el crecimiento económico entonces el crecimiento y la deuda son problemas con los que la economía capitalista viene arrastrando desde hace una década por lo menos una década por lo menos entonces ese escenario de baja rentabilidad de los capitales de incremento de la deuda como un mecanismo de transferencia y como un mecanismo a través del cual es posible la reproducción de las relaciones sociales capitalistas en la mayoría de los países latinoamericanos de la periferia del capitalismo mundial entonces pensar en una política de redistribución y de de ampliación digamos de esa demanda efectiva de la que hablaba Keynes es imposible ¿no? Muchas gracias Aleli mira de verdad ha sido una jornada muy interesante lamentamos tener este tiempo corto por las cuestiones de los cursos ha sido verdaderamente un gran aporte en esta primera unidad de nuestro curso que toca el trabajo y sus formas de reproducción en el capital y las categorías teóricas para el acercamiento al tema del trabajo queremos agradecerte en nombre de las y los estudiantes de Mario Sosa de mi persona de la escuela de historia este apoyo que nos has dado esperamos seguir en comunicación para poder intercambiar porque qué importante es poder abrir estos espacios también que nos reconecten a quienes tenemos un pensamiento crítico y un pensamiento crítico marxista en América Latina así que te queremos agradecer muchísimo lamentamos tener que dejar aquí pero quizá en una próxima oportunidad podamos seguir dialogando y a todas y todos muchísimas gracias muchas gracias también a José Domingo profesor del curso que viene a continuación que también nos estuvo acompañando y a quienes por Facebook nos siguieron así que muchísimas gracias a Lely al contrario muchísimas gracias a ustedes y de paso voy a consumir estos dos minutitos ultimitos para comunicarles que desde la sociedad de economía política nosotros venimos desarrollando talleres de economía política de introducción de la economía política donde tocamos tópicos de la economía política o de la crítica a la economía política por ejemplo tocamos elementos del primer tomo del capital y del tercer tomo y también sobre el trabajo doméstico como y su rol dentro del proceso de acumulación del capital entonces yo seguro que te va a estar pasando cuando salga la convocatoria lo vamos a hacer virtual en el caso de que quieran sumarse a la actividad seguramente que sí y te agradecemos mucho eso ya es un avance para nosotros poder tener este contacto y seguramente nos va a interesar mucho porque tenemos una unidad sobre el trabajo oculto y las opresiones también de lo que es el racismo y el sexismo en las relaciones del trabajo y que tienen que ver con la precarización así que muchas gracias a Lely y esperamos verte pronto y esperamos la convocatoria buenas noches a todas y todos y muchas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.